Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Esto es, mucho más Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy el Pastor Emilia Agüero Estamos contentos de estar en tu casa, como cada domingo a esta hora Hoy vamos a hablar de el Dios de los desechados Así titulé la prédica y de repente puede chocar un poco, ¿verdad? Pero es lo que la Biblia dice Que Dios, increíblemente contrario a lo que el hombre piensa Escoge lo vil, lo necio, lo que todo el mundo desecha El humano diría, yo quiero lo mejor para mi equipo Dios dice, quiero lo peor para mi equipo Algunos dirán, bueno, pero ¿Qué clase de Dios es aquel que quiere lo peor? Bueno, justamente porque eso, lo peor Es lo que nos beneficia Porque ante Dios todos somos pecadores Y aquel que se cree mucho delante de sus propios ojos Aquel que cree que vale mucho Dios nos puede recibir porque está lleno de orgullo Tenemos que reconocer que no somos nada delante de Dios Tenemos que reconocer nuestra condición pecadora Tenemos que reconocer que hemos fallado a Dios y a la gente Tenemos que reconocer que somos limitados Y si esa actitud tenemos Esa actitud de humildad El Señor nos recibe en su gracia Cuando el hombre está lleno de autosuficiencia Y orgullo Cuando se cree alguien sin ser nada Entonces cae en la soberbia que Dios rechaza Dice la Biblia Porque eso dijo el apóstol Pedro Dios recibe Y da gracia al humilde Y rechaza al soberbio Por eso el título del Dios de los desechados Y también una verdad Que Dios ama Aquello que el ser humano desecha Que la sociedad desecha Dios ama al drogadicto Al perdido Al pobre Dios ama al ignorante Dios busca a ese tipo de gente Para glorificarse en ellos Para demostrar que a través de ellos Aquellos que la sociedad desecha Dios puede hacer grandes cosas Y de hecho desde el principio De la historia del cristianismo Así fue su patrón de elección Escogió gente pobre Gente marginada Esclavo Gente ignorante Para levantar su iglesia Esto no significa que Dios Desprecie al rico O al intelectual Sencillamente Esto significa de que Dios Busca personas humilladas Busca personas quebrantadas Busca personas Pobre espíritu ¿Qué significa esto? Que reconociendo su miseria Se acercan humilladamente A un Dios de gracia Para recibir el oportuno socorro De eso vamos a hablar ahora El Dios de los desechados Sé que va a hablar a tu corazón Estate atento Pedí a Dios que te abra tu entendimiento Y vas a poder entender El espíritu de este mensaje Vayamos a esta prédica Que sé que va a bendecir tu vida El tema que hoy vamos a hablar Lo titulé El Dios de los desechados 1 Corintios 1.27 Vamos a abrir un versículo bíblico 1 Corintios 1.27 y 28 Sino que lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los fuertes Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer Lo que es Fíjate nomás Como La mayoría de los creyentes Son gente Inculta Ignorante Sin nada rescatable Están en las periferias De la ciudad En los barrios Pobres Países del tercer mundo Sin educación Y sin conocimiento La ignorancia que tienen Les hace creer Estas tonterías Que países Y sociedades más desarrollados Y cultos Ya la han desechado Fíjate que tampoco Son Gente Preparada Ni linda Generalmente son Ex algo Ex drogadicto Ex alcohólico Ex preso Ex enfermo O gente que por temor Y debilidad Mental Se acerca a Dios Porque necesitan Creer en algo Y se escudan En sus creencias Ya que es lo único Que da sentido A sus pobres vidas Yo pregunto ¿Alguien alguna vez Escuchó esto? Esto prácticamente Es una recopilación De todo lo que a mí Me dijeron A lo largo De mi vida cristiana La gente Autosuficiente Que no necesita De Dios Pero no te tenés Que enojar Ni yo tampoco Aunque queremos Hacerlo a veces Tiene ciertos condimentos Bíblicos Lo que acabo de decirles Es muy común En nuestros días Estos comentarios Y lo fue siempre Aún en los inicios De la era cristiana La mayoría De las personas Que se convertían En la época de Cristo Eran esclavos O libertos ¿Quién eran los libertos? Eran ese esclavo Que consiguieron Por algunas circunstancias Su libertad No es que venían A tomar un buen Estatuto Después de dejar Ese esclavo Eran considerados Los parias De la sociedad La gente así La chusma ¿Verdad? Aunque eran libres Pero eran chusmas Eran esclavos No existían ¿Verdad? Y los esclavos Ni qué decir O los jornaleros También eran considerados Muchos cristianos Entre ellos En las cocinas En los establos Abundaban los cristianos Dicen los relatos bíblicos Perdón Los relatos históricos De aquella época Así que esto fue siempre Y en parte es cierto Reitero Lo que Lo que Dicen La gente Por ahí Y en parte No es cierto Y te explico Por qué Si es cierto Porque es verdad Hemos leído Dios coge Lo vil Lo necio Lo que desechan Es verdad La Biblia Lo dice Pero no es cierto Porque los que Creen ser algo Los que dicen Estas cosas De los creyentes En realidad Tampoco son nada El rico El culto El famoso El talentoso El lindo O la bella O la linda La admirada El apreciado El creíble El conocedor El rey El príncipe El presidente El de abolengo El que tiene un apellido Tradicional Y reconocido En la sociedad El de estatus El intelectual Tampoco Son nada Creen serlo Pero no son nada Delante de Dios Igual que todo lo demás Que los pobres Quienes desprecian Los ignorantes Quienes desprecian Ellos son limitados Ellos se envejecen Ellos se enferman Están sujetos a pasión Igual que las demás personas Como la ira El enojo La depresión La ansiedad La angustia La frustración Necesitan beber Necesitan comer Necesitan ir al baño Necesitan vestir Dormir Y solo es cuestión De que se les prive El aire unos pocos minutos O que se les alza Unos pocos metros Y se les suelte Para que caiga Y van a morir Y sus cuerpos Pocos días después Van a empezar a pudrirse Así nomás es Nadie más que nadie Y es bueno Que meditemos Cada tanto en esto Porque según la Biblia Este ejercicio Añade sabiduría Humildad Y prudencia A nuestras vidas Para tranquilizarnos Un poco Y lo que hace Que haya Esta supuesta Diferencia Que el hombre Pone Entre unos y otros Es una sola cosa El orgullo La diferencia No es el dinero La diferencia No es el conocimiento La diferencia No es el apellido Ni el estatus La diferencia Entre uno y otro Es solamente uno El orgullo Ese sentimiento Es la encargada De hacernos pensar Que somos mejores Que otros Pero en realidad Todos somos lo mismo Pecadores Y llenos De necesidades Ahora bien Lo que es Totalmente cierto Es que Dios Se vale De lo vil Para el mundo Y de los que No tiene ningún valor Para reducir A la nada A aquel Que se jacta De algo Elige para sí mismo Lo que con desprecio El mundo desecha Eso Dios coge Las personas Que más desprecian Los hombres Las personas Que la sociedad Más desprecia Con frecuencia Son de gran estima La vista de Dios Esto es un motivo De gran esperanza Para aquel Que de verdad En la sociedad No es nadie Aquel que no tiene apellido Que no tiene estatus Que no tiene estudio Que no tiene educación Que no tiene roce social Ni él Ni su amigo Ni sus parientes Aquel que no tiene seguro Médico Que no entró En un buen colegio Que no habla idioma Y que no conoce Ni siquiera a Clorinda Ahí afuera Acá A metros de Asunción Aquel Aquel que tiene que trabajar 14 y 6 horas por día Solamente para comer No es que va a ver Donde vaya a pasar Vacación en enero No es que va a ver En qué shopping Vaya a comprar su ropa Solamente para comer Y que tiene remiendo Sobre remiendo Su ropa Esa persona Explota en júbilo Cuando se le da Tal vez la única esperanza Que tiene En una vida Llena de desgracia Aquel que se pasa Comiendo humo En la calle Vendiendo sus cositas En los semáforos Con calores 45 grados Lluvia O frío Extremo Aquel Que tiene la piel Ajada Y que parece Que tiene 15 o 20 años Más de lo que tiene Por lo expuesto Que está su cuerpo Para la intemperie Ese tipo de persona Sepa Que Dios Le tiene En una alta estima Aunque el mundo Lo desecha Por lo general ¿Dónde están Los escogidos de Dios? ¿Dónde están Los escogidos de Dios? Por lo general Y la respuesta es sencilla Ya te lo han dicho Entre la gente Más baja De la sociedad Es muy difícil Encontrar a una persona Rica o exitosa Entre comillas Según el mundo Viviendo verdaderamente La vida cristiana Yo no sé No sé si habrá Yo no leo Esa revista Pero en los 500 Más ricos libros De la revista Forrest No sé cuántos cristianos Comprometidos habrá No sé No sé cuántos cristianos Seriamente comprometidos Con Dios Habrá entre los grandes Artistas Cantantes No sé si uno de los cuatro Los Rawlings Son cristianos No sé si uno de los tres Que son los Beatles Son cristianos No sé si algún actor famoso Una actriz famosa En el mundo Es cristiana realmente Algunos futbolistas Lo son Pero generalmente Son por sus estratos Sociales bajos Que han guardado Su fe y su cultura Y han sido Multimillonarios Pero generalmente Se pierden también ¿Verdad? A la larga Se vuelve El mundo Les envuelve ¿Verdad? Pero no es fácil Encontrar Hay que admitir Hay No podemos decir Que no la hay Porque la hay Pero es difícil Esto no es porque Dios prefiere al rico Por encima al pobre Esto es importante Porque este es un mensaje También que se está dando Que Dios le ama al pobre Pero no al rico No Esto no es Porque Dios prefiere Al pobre Por encima al rico O al ignorante Por encima de la intelectual No Dios no hace Acepción de personas Dice la Biblia Es demasiado claro El problema No está en Dios El problema está en el hombre Y te voy a decir ¿Por qué está en el hombre? Porque las riquezas La fama Y la gloria humana El conocimiento humano Por lo general Vuelven a la persona Arrogante Por lo general No en todos los casos Arrogante Autosuficiente Egoísta Y poco inclinadas A la renuncia personal Por el llamado A la entrega A Cristo Y a su mensaje Poco frecuente Si alguien acá Hoy En este grupo O alguien ahí Por la televisión O por las redes Se siente Escuchen Inútil Ahí voy la lista Anda tipeando Nulo Limitado Humillado Fracasado Vil Menospreciado O pecador Por algo Que haya hecho O porque sencillamente Las circunstancias Le llevaron a sentirse Como se siente Puede que te sientas Triste Que estés Acongojado Por estar como estás Puede ser Que sea una sensación Muy desagradable Todo lo que acabo de citar Pero en realidad Es una señal De salud Y de esperanza Miren lo Lo paradójico Todo lo que cité recién Si vos te sentís Para el mundo Es un pobre hombre Pero para Dios Es una señal De salud Y de esperanza Cuando nosotros Nos tenemos en poco Nosotros nos tenemos en poco Dios Nos tiene en mucho Pero no es decir Yo soy humilde No Cuando uno es Absolutamente consciente De su limitada Vida Y vida Porque se nota Cuando uno está humillado Se nota Cuando uno está humillado Y vida Así por su mirada Por su forma de saludar Por su caminar Aunque se suba en un lindo auto Se nota cuando una persona Vive con la actitud De dependencia de Dios Aunque entre en una buena casa Aunque vive en un barrio Se nota Así como se nota El pobre Que no teniendo nada Está lleno de orgullo Lleno de desprecio Maltrata a la gente Que ama Se crea autosuficiente Al no tener nada Y posiblemente Como un complejo Por la situación Que vive Así que esta situación Es una condición del corazón Más que la circunstancia Que nos rodea Y es bueno ponerlo Ponerlo en En perspectiva correcta Aunque Volvemos a decir Por lo general Cuando al hombre Le envuelve Todas las cosas buenas La vida Está más predispuesto A alejarse de Dios Que a depender de él La Biblia dice Que Dios Rechaza al soberano Y da gracia Regalo inmerecido Al humilde No es que el humilde Se merece Le da gracia Gracia Regalo inmerecido Porque el humilde También tiene problemas De pecado Y necesita gracia De Dios La pobreza No es una virtud La humildad Es una virtud La humildad Es una virtud La pobreza No es una bendición La humildad Es una bendición Y si alguien me dice ¿Por qué decir Que la pobreza No es una bendición? Te pregunto Es una bendición Que no tengas Comida para tus hijos Medicamentos Para los que están enfermos Es una bendición Vivir en zonas Peligrosas de la ciudad Bajo carpas Es una bendición No tener un baño Digno donde entrar A asearse Es una bendición No tener medicamentos Pregunto Es una bendición No Una bendición Es ser humilde Una bendición Es ser dependientes De Dios Y no tener una actitud Autosuficiencia Y petulancia Que haga sentir Que a todos Le miras Por debajo De tu hombro Ahora ¿Cómo escoge Dios los suyos? Pastor La Biblia lo responde Vamos a leer Tres versículos Rapidito Salmo 34 18 Cercano está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De espíritu ¿A quién Dios está cercano? A los quebrantados De corazón Y salva a los contritos De espíritu ¿Vieron? Le dice Bienaventurado El pobre espíritu Es la primera Bienaventuranza Señora El pobre espíritu Aquella persona Que consiente Su limitación Aunque tenga Todo Y si no tiene Nada con mayor razón Depende de Dios En todas En todas las áreas De su vida Ese es el contexto Que se le da Al quebrantado Al pobre espíritu Al contriste Contritado espíritu Salmo 51 17 Hay unos capítulos Más adelante Los sacrificios De Dios Son El espíritu Quebrantado Al corazón Contrito Y humillado No despreciarás Tú O Dios El Señor Da seguridad Que a la persona Contritada Y humillada Dios No lo va A desechar Y Mateo 11 28 Vamos a ir A un versículo Del no testamento Primer libro Del no testamento Mateo 11 18 28 11 28 Venid a mí Todos los que están Trabajados Y cargados Y yo les haré Descanso Y yo les haré Descansar Trabajado Y cargados Significa Agobiados De una vida Hueca Agobiados De una vida Sin sentido Sin proyección Agobiados Del pecado Que los consume Porque miren Que es difícil Encontrar gente Que se sienta mal Por su pecado Hoy en día Al contrario Nos jactamos Hasta por la televisión De repente contamos ¿Quién se avergüenza? El que tiene vergüenza Es el hombre Que viene a decir A su grupo Amigo Yo le soy fiel A mi esposa Ese tiene vergüenza El que tiene Dos, tres mujeres Aparte de su mujer Lo cuenta A boca abierta Es el ídolo De la oficina El ejemplo A seguir Un colegio Un chico Que es un buen alumno Es un nerd Marginado Pero el más Problemático El que es El más cachafá Maleducado El que copia El que rompe Todo Ese es el líder Del grupo Por supuesto El hombre Desde su propia Naturaleza Más intrínseca Tiene una misma Aversión A todo lo que es Dios Y sus valores Al que está Quebrado Humillado Sediento Cansado De una vida Sin Dios A eso Dios recibe A los embriagados Por este mundo Y a los orgullosos No está abierta Esta gracia Le está Totalmente Cerrada No porque Dios No la quiere dar Porque ellos mismos Se auto imponen Una negación De recibir la gracia De Dios Indudablemente El orgullo No la abundancia Es un gran impedimento Para acercarnos A Dios ¿Sabe por qué digo No la abundancia? Pues la abundancia En sí es una herramienta No es mala Dios nos promete Abundancia a su pueblo A su pueblo prometido Y también a su iglesia Autoridad Les promete Gobierno Les promete El problema Es el corazón Del hombre Entonces Indudablemente El orgullo Es un gran impedimento Para acercarnos A Dios A Satanás Le echó el orgullo Quería ser como Dios Y codició su trono A Eva Le echó el orgullo Seréis como Dios Le dijo a Satanás Para convencerla A los fariseos Y los saduceos Le impidieron Ver a Jesús Como el Mesías Pues ellos esperaban Un glorioso Libertador humano Que les dé Gloria humana Judas No pudo ver A Jesús Como Mesías Cuando dijo Mi reino No es de este mundo El que quiera ser mayor Sea el menor Se pudrió todo Con Judas ¿Con cuánto negociamos Por este? El precio Un esclavo Treinta monedas Plata Eso le impidió El orgullo Servir humildemente A su Señor Para ser reconocido En el cielo Y no en la tierra Dios resiste Al soberbio Que paradoja El ser humano Es profundamente religioso Pero está enemistado Intínsecamente Con Dios ¿Quién no tiene Una religión? ¿Quién no tiene Una fe En algo? Desde las De las religiones orientales Las religiones tradicionales Cristianismo Y la mismo Budismo Filosofía orientales Todos buscamos Una religión Como un escudo psicológico Ante nuestros vacíos Aún el ateísmo Es una religión Y está considerado Una religión Porque es dogmático Porque quieren ganar adeptos Tienen las mismas características De una religión El racionalismo Es una religión Muchas veces Querer endiosar A la mente humana Y decir Tiro mi red En el mar Mi red Es mi mente El mar Es todo lo que hay Y es tiro Y lo que sale Lo acepto El resto Lo desecho Ese es el racionalista Que cree Que solamente Puede ser Lógico Y coherente Lo que él cree Que es lógico Y coherente Y que puede existir Lo que aquello Que él puede concebir Como existencia Nada más Todas las razas Y culturas Son religiosas Por lo general Pero todas Enseñan Que la salvación Es por algo Que uno se lo gana Todas Las religiones Sin excepción Salvo El cristianismo Bíblico Te dice que La salvación Uno se gana Que se lo merece La Biblia dice Todo lo contrario Nuevamente Y ahí está nuestro problema Efesios 2 Efesios 2 8 Porque por gracia Sois salvos Por medio De la fe Y esto No de vosotros Pues es un don De Dios Es un regalo De Dios Romanos 3 24 Ahí nomás Un poquito Antes Romanos 3 24 Dice Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante O a través De la redención Que es en Cristo Jesús Y el último Tito Hacia el final Ya ahí De la Biblia Antes de Hebreo Tito Versículo 5 Dice Nos salvó No por obras De justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo 7 Para que justificado Por su gracia Viniésemos a ser herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna Por su gracia Otro argumento altivo Del hombre sin Dios Con respecto a Dios Es este Escuchen La prueba De que Dios No existe Es que la ciencia No lo ha encontrado Y no se puede Demostrar su existencia Esta es una De las afirmaciones Más categórica Y contundente Los escépticos Y si Dios No existe Entonces tampoco La Biblia es verdad Por lo tanto No tenemos que tomarlo Como autoridad A la Biblia Y hay que desecharla Como un libro De poemas O de cuentos De mitos Con este argumento Desean quitar De sopetón Un libro Con reglas morales Entre otras cosas Bastante incómodas Para ellos El tema es que Si los sabios De este mundo El 94% De la comunidad Científica Se declara Atea Wow Si los sabios De este mundo No pueden encontrar A Dios Mediante sus métodos La filosofía humana O los métodos Científicos Lejos De ser un argumento En contra De las escrituras Es justamente Lo que avala La veracidad De las escrituras ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia Dice claramente Que el conocimiento De Dios No es por métodos Humanos O por sabiduría Humana Sino por revelación De Dios Es por fe Lo cual no implica Ceguera Sino revelación Pues Dios Es quien se revela A través de su palabra La Biblia dice Y vamos a leerla En primera de Corintio 1.18 Al 23 Primera de Corintio 1.18 Al 23 Porque la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden ¿Qué es la palabra De la cruz Mensaje escrito? ¿Es qué cosa? ¿Vos están locos ya? ¿Vos están creyendo Esa tontería? Locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto a nosotros Es poder de Dios Porque Cristo está Destruiré la sabiduría De los sabios Y desecharé El entendimiento De los entendidos ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador De este siglo? ¿No ha enloquecido Dios La sabiduría del mundo? O sea que Yo escucho y dicen ¿Por qué? Por lo menos Jesús Cuando vino Nos dio una fórmula matemática Que en su momento Iba a ser una locura Pero dos mil años Después ya me descubrí Que era verdad Y así vamos a creer Que Jesús Era Dios ¿Por qué nos trajo Alguna vacuna Que elimina Alguna enfermedad A la época Que se descubra Después mil años Recién Siempre queremos Que Dios Venga según Nuestro método Según nuestra forma De pensar Queremos acomodar La Dios A nuestra mente ¿Por qué Dios Si es tan bueno Nos trajo la vacuna Contra la viruela? ¿Por qué? Algo así Algo así te dicen Dios tiene que venir Como Él quiere que venga Si no nos va a recibir Porque Él pues sabe todo Dios no sabe nada Y cuando el escéptico Se para delante De Dios en el trono De Cristo La primera pregunta Que hará el Señor A la hora de debatir Será ¿Dónde estás tú Cuando yo hice Los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas? Dímelo si tanto sabes Esa es la primera pregunta Contestá Si continuamos hablando ¿Dónde estabas tú Cuando yo hice Los cielos y la tierra? Y dice Pues ya que En la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios Eso es Cristo Mediante la sabiduría de Cristo Agradó a Dios Salvar a los creyentes Agradó a Dios Se le antojó Salvar a los creyentes Por la locura De la predicación ¿Cómo se le antojó a Dios Salvar? ¿Por método científico O por la locura? Por el disparate Del mensaje del Evangelio Que un carpintero Murió y resucitó Al tercer día Y se fue al cielo Y el que cree en él Es salvo Y el que no, no Es una locura Es un disparate No lo digo yo Lo dice la Biblia Miren, repito Pues ya que En la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios Mediante la sabiduría De Dios Agrego Agradó a Dios Salvar a los creyentes Creyentes No dicen intelectuales Creyentes Por la locura De la predicación Porque los judíos Piden señales ¿Qué señal me das? Que venga Dios acá Y yo le voy a ver Que venga Que pase algo Para que Dios crea Que flote este vaso Algo hacer Para que Dios crea Y los griegos Buscan sabiduría ¿Qué significa esto? Haceme entender Racionalmente Lo que vos crees Y aunque si hay Apología cristiana Lógicamente No va a llenar El profundo cerebro Y el pensamiento Del hombre Sabio En su propia opinión Pero nosotros Dice Pablo Predicamos a Cristo Crucificado Para los judíos Ciertamente Tropezadero ¿Cómo mi Mesías Va a estar crucificado Maldito Todo aquel que Colga en un madero Dice ¿Cómo va a ser Maldito el Mesías? El Mesías Pues tiene que ser Un bendito Y para los gentiles Los griegos Los intelectuales Los pensantes Los helénicos Locura Por supuesto Es una locura Esta carta Escrita por el apóstol Pablo a los griegos Una cultura caracterizada Por el razonamiento Helénico y filosófico Que el mensaje de Dios Es una locura Para los incrédulos Y en el verso 21 Dice que el mundo La humanidad No conoció a Dios Mediante la sabiduría humana Sino que agradó Así él lo quiso A Dios salvar a los creyentes Por medio del mensaje Que resultaría una locura Para los sabios de este mundo Que buscan explicar Las verdades espirituales Según sus métodos De conocimiento Y no según la fe Que es lo que Dios honra Hebreos 11.6 Es imposible sin fe Agradar a Dios Si la Biblia dice Por ejemplo Vamos a suponer Que hay un versículo Que hay en la Biblia O algún profeta Que haya dicho en la Biblia Esto Vayan y preguntan A vuestros investigadores Sabios y pensadores Sobre mi existencia Y ellos les dirán Que yo existo Pues ellos tienen Los mecanismos Para poder encontrarme Y probar Según sus métodos Que yo existo Entonces Si hubiera un versículo Así en la Biblia Si la Biblia Estaría contradiciéndote Fragrantemente Y caería en un descrédito Pues eso El descubrimiento De Dios Por métodos humanos Nunca ocurrió Ni ocurrirá Nunca La gran mayoría De los más grandes pensadores De la más remota Antigüedad Hasta nuestros días Han cuestionado Y negado La existencia De un ser divino Que rige el mundo Según su perfecta voluntad Claro Todo pues está Acomodado solamente A nuestra necesidad A nuestra necesidad Es que Dios Es un escudo psicológico Para nosotros Somos débiles mentalmente Ellos pues son fuertes Y vos y yo Somos débiles mentalmente ¿Verdad? Y entonces necesitamos Un Dios Y ahí está Nuestra debilidad mental Pero si nosotros Leyéramos dos o tres libros Que ya leyeron Seríamos más Elevados mentalmente Y desecharíamos Nuestra fe Miren lo que Dijo Jesús En Lucas 10.21 Esto es Fundamental El punto que quiero llegar Es esto Hoy vamos a participar La Santa Cena Y la Santa Cena Es el recuerdo De la resurrección de Cristo ¿Y qué es la resurrección de Cristo? Es la gracia ¿Qué es la gracia? El regalo inmerecido Que Dios da al hombre ¿A quién da? Aquel que cree Que no se merece nada Si vos le decís a Dios Yo quiero que me dé Lo que es mío Nada es tuyo Pero si vos decís Como aquel publicano En el último lugar Se puso y dijo Señor Usted es misericordia de mí Que soy un pecador Y adelante El fariseo decía Te doy gracias No soy como ese publicano Perdido y pecador Que yo pertenezco A un linaje real Y que soy un hijo El rey del rey Y señor de señores Bla, 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 bla ¿Quién salió justificado Adelante de Dios? Dice la Biblia El publicano El pecador Entonces viene Una persona Por primera de la iglesia Llena de pecado Y perversión Y se siente Tan agobiado Por su pecado Y allá en el fondo Dice Señor Perdóname mi pecado Y acá un hermano Le dice Señor Te doy gracias Yo soy el rey El que merezco Entonces yo decreto Eso en mi vida Bendición y abundancia Porque yo soy un hombre Bendecido Gloria a Dios Y tengo que caminar Sobre la riqueza ¿Quién salió justificado ¿Quién sale justificado hermano? Y no es lo que se nos está enseñando Hoy en día Entonces cuidado gente Juan el Bautista dijo Nada puede recibir el hombre Si no le fue dado al cielo Y todo lo que reciba Es por pura gracia Y por fe Mejor tener una fe Inquebrantable Y una dependencia De Dios Y el Señor Dice Te dará abundantemente Todas las cosas No vaya a querer usar Nuevos métodos Rarófilos Para obtener bendiciones De Dios Usa nomás El método bíblico Creer lo que Dios Tiene para tu vida Humillate Ora con fe Santificate Y depende de su gracia El Señor te va a dar Mucho más lo que creíste De lo que mereciste Y de lo que pediste Eso va a ser así No vaya a dudar No vaya a dudar Vamos a mirar Lo que dijo Jesús rapidito Lucas 10 21 En aquella misma hora Jesús Se regocijó En el espíritu Y dijo Yo te alabo Oh Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y entendidos ¿Quién escondió Dio estas cosas La revelación De su persona De los sabios ¿Por qué? Porque eran sabios Hay que ser burros No hay que estudiar No Es porque el orgullo Anida en el corazón Del que crees Saberlo todo Estudia Andale el libro Andale a la facultad Aprende las ciencias Capacitate No te digo eso Pero que tu corazón No se hinche Que tu mente No se infle Por la vanidad Del conocimiento Que es nada El Señor dice Escondiste estas cosas De los sabios Entendidos Y pone como un sinónimo De los orgullosos Y las ha revelado A los niños Si Padre ¿Por qué? Porque así te Agra Nuevamente La incómoda Voluntad de Dios A él Le agradó A él le antojó Miren Yo tengo Diez millones De guaraníes Y Aquí una persona Que necesita Y aquí uno Que no necesita Tanto Y yo digo Es mi plata Yo me la gane Yo quiero Quiero Darle a él Diez millones Por la propiedad Nueve Y al uno Para que no se quede Sin nada Le doy nueve A él Y uno A él Le doy nueve Al que ya tiene Y le doy uno Yo quiero Uno le doy Al que no tiene Todo Yo estoy haciendo Algo malo Pero verá que A mí no te parece Injusto Pero te pregunto ¿Es injusto? ¿Vos te va al juez? Señor juez Le digo El señor fulano Tal tenía Diez millones Le dio a un señor Que tenía Algo Nueve Y a mí me dio Uno nomás Es su padre No nada Ni él ni de mí Le debe algo No nos debe nada ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué el hijo Casi quiere hacerlo? Por favor Condénelo ¿Qué le va a decir el juez? Él puede hacer Lo que quiere Con lo que es suyo Y a Dios Le plació Revelarse a Jesucristo A los que son Como niños ¿Quién? A los que son humildes A los que son sencillos A Dios le plació Siempre la voluntad De Dios nos incomoda Pero cuando es de él No la nuestra ¿Verdad que sí? Entonces Voy a este punto A Dios le reveló A los que son Como niños Los niños son débiles Porque le agradó Escondiste estas cosas A los sabios Y entendidos Porque así te agradó Y le amo esto Con lo que escribió Pablo a los griegos Agradó a Dios Salvar a los creyentes Por la locura De la predicación Y encontramos Como en otras Referencias bíblicas Que esta Es su voluntad El revelarse al hombre Porque él quiere No porque tenga Que ser descubierto Por lo que Por la siempre limitada Sabiduría humana También la Biblia Habla de que Más Que la falta De pruebas De su existencia Es el corazón Endurecido A causa del orgullo Y la rebeldía Humana hacia él Que hace Que la incredulidad Anide nuestro corazón ¿Saben lo que dijo El escritor de Hebreos 4.7 Si oyeres hoy Su voz Como hoy Algunos estarán Escuchando la tele No endurezcáis Vuestro corazón ¿Por qué dice eso? Porque cuando uno Va oyendo la palabra De Dios Se endurece Su corazón Fíjate Hacé esta prueba Tené dos o tres amigos Ahí Lo más terrible De aquí Y decí Muchachos ¿Saben para qué Le reuniré en casa? Sí Quiero hablarle Un poco de Dios Pásate cuenta Que los cuatro o tres Van a ser así O Van a ser así Fíjate Esto todo Tiene una explicación Esa que significa En el vocabulario verbal Me voy a cerrar Me pongo la defensa No se puede poner así Entonces así se pone ¿Somos así? Ponete en un lugar grande Y decir Le había contado Un chiste verde Y va Ahora vamos a orar Defensa Y la mayoría Son creyentes La mayoría Son Católicos Evangélicos No sé O si no Si te dejan Ahora decir Bueno muy bien Voy a orarle a Dios No hay ningún problema Pero voy a decir Señor Jesús Te damos gracias Y ya Porque Dios Puede generar Puede tomar Cualquiera Pero la palabra Jesús Choca un poco Choca un poco Entonces gente En Romanos Y ya no voy a leer todo Romanos 1.19 al 21 Dice que De lo que Dios se conoce Lo que sabemos de Dios Todo esto que sabemos de Dios Es porque Dios nos reveló No porque nosotros lo descubrimos No es que los apóstoles Que decían Llegué a esta conclusión Sumando dos versículos Y restando uno El resultado es esto No, no, no Ellos recibían la inspiración Como cuando vos Te inspirás para un poema Ellos recibían la inspiración Y escribían Una revelación Era como que alguien le diga Escribí esto Y él escribe Escribía Ellos eran escribas Nada más Entonces Dice la palabra De Dios en Romanos 1.19 Y voy terminando ya No lo alabaron Ni le dieron gracias Cuando Dios se los reveló Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido A mí me mostraron Hace poco Una placa Donde estaban Grandes personalidades Del mundo Científicos Estadistas Y decían Dice el necio En su corazón No hay Dios Y mostraba Referentes sociales Y científicos Que eran ateos Como diciendo La Biblia dice Que el que no creen Dios es necio Pero mira estas personalidades Bueno Nunca La necedad No tiene relación Con el conocimiento Uno puede saber mucho Y ser un necio Uno puede tener mucho Y ser un necio Uno puede ser muy famoso Y ser un necio ¿Si o no? La necedad no es No se le dé escribir La necedad no es Soy un pobre fracasado La necedad implica Una actitud De vida Que denota Que no hay sabiduría A la hora de vivir Hay gente que es Súper sabia Súper conocedora Súper exitosa Y su estilo de vida Llena de dolor Llena de pecado La necedad No tiene nada que ver Con el conocimiento Así que La necedad Es un estado Del corazón ¿Sabes qué es necio? Hace esto mi hijo No Papito yo No soy tu papá Y te amo mucho Hace esto No Habla con el pastor Te va a decir lo mismo El pastor mi hijo Hace esto No Habla con tu amigo No Papá yo no tengo Ya 50 años Voy a tener 18 No Déjame vivir Mi propia experiencia Ah Pero para qué Mi hijo En amor No quieren que sea libre Fíjate en a fulano 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 Hició lo mismo Que vos hace 10 años Y mirá Donde están ahora No pero Yo no tengo Por qué ser lo mismo Dale mi hijo Soltá la cinta Eso es necesidad Ante la obviedad Decidir hacer lo mismo Hermanos Con esto termino El motivo por el cual El hombre caído No se acerca a Dios Es el orgullo Y eso es lo que yo Tengo que llevarle Voy a deponer el orgullo En la santa cena Y el motivo por el cual No se puede ganar Su salvación Por sus propias fuerzas Es por su incapacidad Y su orgullo Fíjate Por incapacidad Romanos 8.6 Que dice Por incapacidad Romanos 8.6 Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida Y paz Gente que no tiene paz Gente que no está En el espíritu Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco Pueden No es que no quierenlo No pueden Y los que viven Según la carne Según los criterios mundanos En su vanidad En su orgullo No pueden agradar A Dios No pueden No pueden 1 Corintios 2.14 El siguiente libro Pero el hombre natural El carnal El que seguía Según su sentido Humano no más No busca El espíritu de Dios No percibe Las cosas Que son del espíritu De Dios Porque para él Son locura Y no las puede entender Porque se han De discernir Espiritualmente Entonces el creyente Ve una situación Y dice Voy a ir a orar Pero parece que es muy obvia La decisión que tengo que tomar Pero voy a orar Habla Dios me llamó Que me calle Cállate Dios me llamó Que hable Y le salen las cosas Porque guiado Por el espíritu de Dios Tener paz Teniendo que tener Quebranto Porque estoy siendo Guiado por el espíritu de Dios Me quebranta algo En algo no te tiene que importar Pero el espíritu de Dios Me está guiando Yo dependo de él Tengo oración Cuando vos oras Mucho por alguien Dios te muestra Las cosas De ese alguien Yo tengo ejemplo Acá que hay gente Me ha dicho Mi hijo No sé por qué No me está cerrando Excelente muchacho Estudia He educado En casa llega Pero algo Estudia Orá por él Oren Oren y ayunen Y Dios le va a mostrar Por ahí no oculto No salga luz Al poco tiempo Pastor llorando ¿Vos sabes mi hijo En qué estaba Había sido? Pero gracias a Dios Que justo a tiempo Descubrimos Y le vamos a ayudar Pero hoy padres Que ni oran por su hijo Se mete Se recontramete Se embarra Se ahoga Porque no hay oración De coberturas De su hijo Cuando un papá Una mamá Cuando un esposo Una esposa Ora por su cónyuge Tiene un radar Espíritu Ora No estoy hablando De que señores No, no Ora Intercede Oro por mi hijo Oro Dame una visión Para mi familia Oro Clamo Estoy todos los días Esa persona Tiene un discernimiento Espiritual Que no le va a mostrar Su ojo físico Ni su oído físico Porque hay cosas Como ya expliqué Que son muy sutiles En este mundo Que no es ni blanco Ni negro Que caen justo En el medio Son grises Y necesitamos El Espíritu de Dios Para discernir Tal cual como son Las cosas Hay veces Que uno insiste En que tiene la razón Hasta que el Espíritu de Dios Le dice Ora Ora Y se repliega Y Dios ordena las cosas Y se da cuenta Con el tiempo Que no tenía razón Había sido O que iba a tomar Decisiones equivocadas Por lo menos Los que son Verdaderamente hijos de Dios Y estudian la palabra Realmente van a entender Lo que estoy diciendo Entonces no puede Pero también hay otro problema El orgullo Efesios 2.8 2.9 Miren lo que leímos recién Voy a leerle el contexto Efesios Dice Leímos hace rato ¿Por qué? Por gracia Soy salvo Por medio de la fe Y esto no es vosotros Pues donde Dios No por obras Para que nadie Se gloríe O se jacte Y leímos también En primera de Corintios 1.28 Cuando 27.28 Cuando habla Que Dios cogió Lo vil Lo necio Lo que no es Dice el 29 A fin De que nadie Se jacte Se enorgullezca En su presencia Santiago 4.6 Que dice Santiago 4.6 Miren lo que dice La palabra de Dios Pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Y dice Primera de Pedro 5.5 Primera de Pedro 5.5 Igualmente Jóvenes Miren esto Esto se me reveló Estad sujetos A los ancianos Jóvenes ¿Quiénes son jóvenes acá? Pues vamos a decir 30 para abajo ¿Qué tenés que hacer Estar sujetos ¿A quién? A los ancianos Son la autoridad De la iglesia Son tus padres Son tus abuelos Son las personas mayores Anciano puede ser Una persona de 50 años O de 35 Que tiene sabiduría Que te guía Entonces jóvenes Le vuelan a dar la mano A los jóvenes ¿Qué tenés que hacer? Sujetos Amén hermanos Escuchen que Escuchen que Escuchen Y todos ¿Quiénes son todos acá? Sumisos Unos a otros Entonces Decir que está a tu lado Yo soy sumiso A vos Cuesta de repente Hasta que salga Esa palabra Ah no Bueno Estoy sumiso A vos ¿A quién le cuesta Ser sumiso? A la esposa Al marido Al papá A la mamá A los hermanos Revestidos De humildad Porque Dios recita Sobre vida Gracia A lo humilde Entonces Este último versículo Está en línea En la línea Con la sujeción Y dije una vez Repito de vuelta ¿Sabes cuál es El único problema Para sujetarnos A Dios? A nuestros padres A nuestras autoridades Humildad No tenemos humildad Tenemos que ser Más humildes Porque dice Porque dice que el sabio En su propia opinión Es orgulloso Yo tengo la verdad Pero te dieron Otros consejos No, pero yo tengo Yo necesito consejos Pero mira lo que dijo Tu esposa Pero ella ¿Qué va a saber, pastor? Macanada Ella no entiende Lo que pasa Hay veces que lo puede ser cierto Pero hay veces que no es cierto Mira lo que dice Tu marido Ay, pero ¿qué es lo que me va a decir? Es inconverso A mí el Espíritu de Dios Ya me dijo Ya me reveló Vine a orar, pastor Ay, hermana querida Vos sabés que El orgullo Es como el mal aliento Todos se dan cuenta Que tenés menos vos Todos nos damos cuenta Que vos no sos espiritual Y creés que sos espiritual Y le menospreciás a tu esposo Porque él O a uno Es espiritual Escuchadla, por favor Pero pastor Yo en todo caso A usted le escucharía No a él Y no me estás ni escuchando Si yo te estoy diciendo Escuchale a tu marido Y me decís que no Ni a mí no te sujetás Y si a mí no te sujetás Y a tu marido tampoco ¿Cuánto más a Dios Que no le ves? Así te engaña el orgullo Si usted me diría Aceptaría Y le estoy diciendo Habla con tu esposo ¿Verdad que increíble? Y no estoy pensando en vos Cuando digo esto Estoy pensando en mí Porque yo mismo Mira, pastor Si vos me decís Y yo te estoy diciendo Ese hermano Me dice Eh, papá ¿Cierto? Tomas vos Ahí Entonces Humildad ¿Qué tal si terminamos El año con humildad? Pero pensando realmente Pensando realmente Sé humilde La humildad Es una bendición gloriosa A veces te salta El bicho Pero ahí mismo Ya lo sujetás De vuelta En el nombre de Jesús Porque te salta El bicho Te salta A mí me quiso Saltar el bicho Muchas veces Esta semana En cualquier detalle En el auto Me quiso saltar el bicho ¿Cómo la que te sale Mujer en el volante Peligio constante Y ahí estamos Somos así En la detalle En las cosas grandes Y decir Te aseguro Hermano querido Que el orgullo Es el pecado Más común En todos los seres humanos En mayor o en menor medida Algunos inclusive me dicen Yo gracias a Dios Pastor Soy humilde No tengo orgullo Me siento orgulloso De ser humilde Tener un Dios De los desechados No te enojes Cuando el mundo diga Pero La religión Y vos sos uno de ellos Vos me estás diciendo A mí entonces También Y no A vos no Lo que me extraña Es que vos estés entre ellos No A mí también me decís Pero no te enojes Totalmente Es razón Lo que decís Yo soy un desechado Un vil Un pecador ¿Sabes como quién? Como quién Como vos también Así nomás Y yo me acerco Humilde mente A recibir esa gracia Y esa misericordia Que Dios tiene Porque Dios levanta Levanta al humilde Levanta al humilde Alguien que Dios levantó En algún momento De su vida Habrá sido humilde Y que Dios Le siga sosteniendo Alguien que le dio Una familia preciosa Alguien que se mantuvo Firme y medio En la prueba Alguien que Dios Usó grandemente Alguien que se mantuvo En la fe Y en la santidad A pesar de tantas tentaciones Fue humilde Porque Dios Le dio fuerzas Porque Dios Le dio fuerzas Podemos orar Hermanos queridos Pero yo quiero Que nos humillemos Físicamente Vamos a arrodillarnos Si te consideras Parte de esas personas Que dicen Yo no soy nada Delante de Dios Yo soy un pecador Un perdido Quiero decirte Que el Señor Te recibe ahora mismo Si vos te acercaras El apóstol Pablo dijo Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros ¿Cómo te vas a acercar a Dios? Una oración sencilla Seguido Y si lo haces con fe El Señor te va a recibir Y vas a ser bendecido Y salvado Por su gracia Y por su misericordia Padre Santo Vengo ante ti Reconociendo mi limitación Mi miseria Y mi pecado Quiero Padre Abrirte mi corazón Y entregártelo Que tú seas el Señor De mi vida Quiero pedirte Perdón de mis pecados Me arrepiento De mis pecados Y recibo Señor Tu Espíritu Santo Que me guía A toda verdad Amo un hijo Tuyo Señor Por la fe en Cristo Yo sé que no me rechazarás Porque tú eres un Dios De misericordia En el nombre de Jesús Amén Si esta oración Y si esta con sinceridad Va a empezar a manifestarse Dios en tu vida De una manera poderosa Va a empezar a amar La palabra de Dios Y a buscarla a Dios Poderosamente Y tu vida va a ser transformada Y tu alma será salvada Que Dios te bendiga Y si el Señor permite Nos vemos nuevamente En el próximo ¡Suscríbete al canal!